Bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Zaragoza se abre para... Buenas tardes, estamos live, chicos. ¡Saludamos! Hola, 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 hola Bien, muy bien. Ya estamos conectados en vivo y en directo desde el miércoles. ¿Con qué habitación estamos hoy? Con Aneto. ¿Pero con Aneto o con Aneto? ¡Con Aneto! Ah, con un poquito de entusiasmo, así, así. Bueno, bueno, ya teníamos ganas de ir a hacer el Switch. Lleváis desde el lunes para apuntándome. ¿Nosotros cuándo salimos? ¿Nosotros cuándo salimos? Pues hoy estamos ya midiendo. Bueno, ¿cómo ha ido el día de hoy? ¿Qué tal acabó ayer esa fiesta de música que tuvisteis con las batucadas y con todo? ¿Quién os lo quiere contar? ¿Mario, nos cuentas? Eh, bien, acabó bien. Venga, Mario, ¿qué tal fue? Un poco cansados porque hicimos muchas vueltas. Claro. Muchas. Es que jugasteis mucho, bailasteis, jugasteis mucha música y al final, oye, ¿os llevasteis algún premio o algo? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Quién os preguntaba? A ver, Mario, cuéntanos. ¿Cómo se llamaba tu batucada? ¿Te acuerdas del equipo? ¿Cuál era? ¿Batulán? ¿Roculocos? ¿No te acuerdas? ¿Batulqueta, quizá? No, empezaba por él. ¡Ah! Pero... Maracanay. Maracanay. ¡Ay, qué buenos, qué buenos! Pues sí, buena noche divertida. Luego ya nos fuimos a la cama, nos fuimos en pijama, último pis, y esta mañana, decidme que os habéis llevado el premio Pandora. ¡No! No puede ser, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que no nos lo hemos llevado, Mar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha pasado en la habitación? ¿Qué ha pasado en la habitación? ¿Qué ha pasado en la habitación? Si no es que vaya, se ha dado la habitación. Lo ha ido un poco mal. Ah, había que ventilar un poco mejor, ¿o qué? Claro, es que a veces se acumulan ahí con las zapatillas y lo que hacer hay que... La ropa tiene que estar ordenada y limpia, porque si no, al final ya sabéis lo que nos pasa. Que, como le dicen a algún brofe, voy aquí a pies, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, pues todavía nos quedan dos oportunidades, el jueves y el viernes, para conseguirlo. De vosotros, de repente. Bien, bien, bien. Bueno, hemos bajado a desayunar, nos hemos vestido. Contadme, ¿qué habéis desayunado hoy? Mar, ¿qué habéis desayunado? Cuéntanos. Galletas con tostadas y colacao. Muy bien. Iván, ¿tú qué habéis desayunado? Tostadas con leche y colacao. Ah, qué buena también. Oye, tenemos ya mesa que se le echa, ¿quieres que yo los lea? Sí. Vale, señor. Mira, nos dice María Madre, hola, ¿qué tal los chicos de Muel? Pues yo creo que estáis bien, ¿no? Somos de Nueva York. Bueno, es que los chicos de Muel saldrán mañana, que este año las organizaciones de las habitaciones dependen de los protocolos. Salieron ayer, ¿no? No, nos queda otra. Las chicas. Y nos escriben, hombre, María Teresa, que me acuerdo que estuvo la semana pasada con nosotros, y también Emma de Belchite, que nos manda recuerdos. Y María, ay, que vienes, estáis juntas. Bueno, no me acuerdo de vosotras, ¿eh? Ya veis, estamos aquí otra semana tope dándolo todo. Bueno, pues este miércoles está siendo especial, porque aunque hacía un poco de frío esta mañana, después de desayunar y de ordenar la habitación, aunque no se hayamos llevado, venga, a lo mejor hoy, ¿dónde habéis ido? Contadme un poco, porque creo que os habéis ido un poco lejos, ¿no? Sí. A ver. Santiago, ¿te acuerdas de cómo se llamó este sitio? Que estaba ahí cerca del río Ebro. Ya, ayúdale un poco, anda, que se nos atasca. Que hemos ido a un sitio que se llamaba el galacho de... Mira, Emma, María y María Teresa, se acuerda que se acuerdan. El galacho de la Franca, ¿verdad?, que tiene el centro de interpretación y una zona natural muy chula. Oye, ¿y qué es un galacho? Que igual, algunos de nuestros telespectadores no lo conocen. Es una parte de curvas, una parte de curvas. Claro, pues de las antiguas curvas del río, ¿verdad?, que se han quedado con un poquito de agua, pero... ¿En qué se convierten, en qué se transforman? En un ecosistema diferente, ¿verdad? Sí, sí. En un ecosistema fluvial, pero con humedales, que tiene muchas plantas, que tiene... ¿Y qué os han contado allí? ¿Qué habéis visto? A ver, Diego, cuéntanos un poco. Patos hay. ¿Habéis visto patos? Sí. Ya no había brullas ni jantos. Sí, igual he mirado ya porque hacía frío. Y hemos visto unas aves que tienen como cola de pez. Anda. Sí. Qué chulas, ¿no? Yo te acuerdo. ¿Cuáles son esas? Tú no las viste porque... ¿Te acuerdas de ese momento, Santiago? Claro, es que cada semana que vamos, como va cambiando el clima, unas aves van, otras vienen, otras se ponen allí, y es diferente. Es lo bueno que tiene, es un poco mágico también ese espacio. Y vimos los pájaros mito, que son muy pequeñitos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Oye, pues me parece que os ha gustado, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿También habéis visto el Centro de Interpretación de la Naturaleza? ¿Qué hay allí? Sí. ¿Qué enseñan? ¿Cómo es el malacho? ¿Cómo es la zona de los humedales de Aragón? ¿Qué enseñan? Una banda grande de Aragón, en el cual se ve todo, en qué sitios estamos y todo. Sí. Y luego hay unos botones que te ponen los nombres de que si apretas ese botón, se te ilumina y suena el sonido que hace. El sonido de las aves, fíjate qué chulo. Oye, ¿y os han enseñado a veces de los animales que han rescatado porque los han tenido que rescatar? Sí. ¿Y os han enseñado? A ver, Diego, cuéntanos. Por tiros de perdigones, porque hay gente que caza animales que no están permitidos, como con adrejas y... Claro, bueno, y no estén parados de cazar esos, no se pueden cazar. Y zorros. Sí, sí. Y pues cazan esos y tienen un montón de perdigones por el cuerpo. O con disparos o con trampas, ¿verdad? Sí, da un poquito de pena, pero bueno, hay que estar al tanto porque igual nos podemos encontrar nosotros con una trampa también. Hay que tener cuidado donde pisamos cuando vamos a ir a algún puesto de caza o alguna zona especial. Bueno, y después hemos vuelto al crie y ¿qué teníamos de menú? Ego y soy. ¿Qué hemos comido del crie? Eh, suja. Cuéntanos. De primero, una sopita de estas calentitas con fideos, ¿no? Sí. ¡Mmm, qué rica! Hoy que hacía frío, nos apreciábamos todo. ¡Mmm, qué rica! ¿Y de segundo? Lomo. Lomo. Lomo comimos de ayer. Con tomate. Ternera. Hoy era ternera con champiñones, ¿no? Sí. ¿Y de postre? Mandalina. Mandarina. ¿Tú eres del equipo mandarina o del equipo pera? Mandarina. Tú eres del equipo mandarina, como yo. Bien, claro, claro. Es que la pera desespera. Ya es lo que nos pasa mucho, ¿verdad? Yo creo que a Emma, María Teresa y a María también desesperaba un poco la pera, pero tenemos que tener una alimentación sana y variada y sabemos que el crie se cobra un y sano. ¿Nos guste más o nos guste menos? Bueno, seguimos. Porque después de comer, ¿habéis tenido mucho rato de tiempo libre? Yo qué sé, María, ¿te has apuntado a algún torneo esta semana? ¿Al de futbolín? ¿Al de futbolín solo o por lo que te gusta el deporte? Yo al de futbolín. ¿Y qué tal va el torneo? Cuéntanos. He perdido contra Marc. ¿Cómo? Contra Diego. Contra Diego. No, se puede ganar todos los días la vida. Nos enseña grandes lecciones. Yo sí, mucho contra ti. Bueno, pues puedes entrenar más, ¿eh? Los ratos que no son de torneo se puede ir entrenando también, claro, claro. Para luego cuando te toca la partida oficial, darlo todo y lucirse. Bien, ¿y quién más? ¿Y Diego? Bueno, Diego ha ganado, está contento, pero ¿te has apuntado a tu Diego alguno más? Diego González. ¿Qué? ¿Te has apuntado a algún torneo? Yo no. ¿No? ¿No te apetecía? No. Bueno, pues a jugar con los amigos, altas, jugadas, baloncesto, altos, jugadores, diábolos, ahora por material. En el CRIE tenemos muchas cosas, una biblioteca con libros nuevos, con mandalas, hay mucho que hacer. Oye, yo guardaespaldas, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué me habéis contado? ¿Os habéis encontrado mal con vuestro archivador? Sí, a mí no me ha contado nada. Más que dibujo. Es verdad, mi guardia no ha dado rastros de vida. Todavía no, bueno, a tanto tiempo. Igual se lo vamos a recordar. Si está por aquí, su guardaespaldas, que no se nos olvide. Que como protegidos nos gusta que tengan algún detalle con nosotros o que nos hagan la semana un poco más fácil, ¿verdad? Y esta tarde, esta tarde hemos cambiado. Esta tarde, Mario, que antes me has contado pocas cosas. ¿En qué nos hemos convertido esta tarde, lo primero? ¿En qué? Ya que no hemos podido ir a las Cortes de Aragón, nos hemos traído las Cortes de Aragón al CRIE. ¿Y qué eras tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué nada? Mario, cuéntanos, ¿qué eras tú? ¿En las Cortes? ¿Qué malactividad que me ha hecho allí? ¿Eras portavoz o eras solo diputado de tu partido? Diputado. Diputado. Es que nos han dado el presupuesto, ¿verdad? Las Cortes de Aragón y hemos hecho partidos políticos con cada equipo y teníais que, oye, a ver en qué nos lo gastamos. Y el vuestro, ¿qué propuestas? ¿Te acuerdas de cuál es el hecho? Si vais a proponer poner farolas con luces de LED o para gastar en paneles solares, o en arreglar los centros de salud y poner más médicos, ¿en qué? De arreglar el hospital de salud por 12 millones, poner las farolas con luces LED para agarrar luz. Había muchas propuestas. Otros proponían poner hinchables o poner más subvenciones a los toros y a las vacas o a los equipos de fútbol infantiles. Bueno, ¿os ha parecido fácil? No. No es fácil, ¿verdad? Es decir, entre, oye, ¿en qué nos gastamos todo esto? Porque siempre quieren otra cosa. Y unos querían las vacas y otros querían la vaca. Y otros querían los IP6, ¿verdad? En poner césped artificial en los campos de fútbol, ¿verdad? Claro, hemos dicho que nuestro presupuesto era pequeñito. El presupuesto le ha dado por medio de Aragón este año eran más de 8.000 millones. Es importante que lo gasten bien, ¿verdad? Hemos aprendido que no es fácil ponerse de acuerdo o ser político ni, encima, tener que, claro, dar lante de los demás y poner las ideas. Bueno, y después hemos ido a merendar, nos hemos comido una manzana muy sana, muy sana. Y nos hemos repartido. ¿Cómo nos hemos repartido, Mánica? ¿Tú te has unido a la sala de aranza, me parece, ¿verdad? Sí. ¿Y qué habéis hecho? Jugar a un juego que había de ancianos y la persona... ¿Te acuerdas del nombre? ¿Cómo eran los hombres...? Los hombres lobos. Los hombres lobos de Castronero. Los hombres lobos y la otra persona de aranza. Que se hacía de noche y pegaba a los lobos a comerse a un aldeano. Muy divertido. Oye, si queréis jugar mañana en el tiempo libre, también nos podéis repartir, los podéis ir a un papel y podéis ir a jugar todo un rato. Y el otro equipo que se ha ido conmigo a la sala morada, a ver si se acuerda, Ibairo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué te has hecho una cosa muy chula? ¿La tienes por ahí? No, la tengo en... ¿Ahí tienes la mochila guardada? Sí. Bueno, pues alguien que la tenga, que la quiera enseñar. ¿Esto qué era? Hemos hecho un taller de material reciclado, ¿verdad? Un único que gira. Teníamos... Ahora, para que se vea, Iago, Marco, tú lo tienes por ahí. Y Diego, venga, acércate, para que lo veamos. O sea, se van a ver, chulo. Un poco más en el medio, Iago, fenómeno. Ahí, muy bien. ¡Ay, el pollito que ha divertido! Está genial. ¿Va bien, chicos? Me han quedado muy chulos. Bueno, ahora ya dentro de un poquito, que ya se acerca la hora, nos iremos a luchar, nos iremos a cenar. Y esta noche, sesión de cine. Así que, bueno, creo que nos dicen aquí las chicas de Belchite, que la habitación a nadie será la mejor. Pues mira, justo hoy, creo que se ha llevado el premio Pandora. O sea, que realmente es una habitación potente. Y que echan de menos la sala morada. ¡Oh! Bueno, ¿queréis contar algo, chicos? ¿Queréis despediros alguna cosa más antes de terminar nuestra conexión? No. ¿Sí? ¿No? ¿Seguro? ¡Adiós! Que queremos ir su álvaro, le queremos mandar a alguien un recuerdo especial, un abrazo a los papás, a las mamás, a los tíos, a los abuelos. ¡A mis padres! 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 ¡A mis padres y a mi hermano! Sí, que a veces se nos colapsa un poco el teléfono, ¿verdad? Como entienden, entran muchas llamadas a la vez, la línea nos da. Muchas gracias a los que os habéis conectado, chicas de Belchite, que os tenemos aquí en el corazoncito. ¡Nos despedimos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a...